Mi mensaje final es repetitivo, quédese en casa. Nosotros somos un país que tiene un enorme capital humano. Ese capital humano va a sumarse poco a poco en diferentes áreas a esta batalla. Vamos a salir adelante, pero en el interín, cuando estamos en plena batalla, necesitamos que todos los costarricenses se queden en casa. Que se aíslen lo más posible. Reiteramos que no hay sistema de salud en el mundo que pueda atender toda la demanda de pacientes que lleguen si hay una explosión exponencial de casos. Eso es lo que se ha tratado de evitar. Y todavía estamos a tiempo. Todavía. Pero no tomemos esto como si ya las cosas han salido bien y entonces salimos a la calle. Porque en los países donde hay problemas graves de un desborde de los servicios de salud, no tomó ni tres semanas en pasar de una situación donde la población estaba confiada de que las cosas estaban bajo control a estar en un desborde de que las personas están bajo control de los servicios de salud. Y nosotros no estamos acostumbrados a lo que están viviendo en otros países en este momento. Quédese por favor en casa y desarrolle una estrategia familiar para que toda la familia se exponga lo mínimo posible. Que solo una persona salga a buscar comida o buscar algún insumo. Regrese a la casa, se lave las manos, se desinfecte. Y haga todas las medidas de higiene y de protocolos que hemos ya comunicado. Pero ese es el mensaje que a todos nosotros nos tiene que calar. Es el factor número uno de éxito en el mundo. Donde podemos decir, este país lo hizo bien y este otro país no lo hizo tan bien. Es ese aislamiento lo más drástico posible. Esto es temporal. Pero una muerte no es temporal. Por eso, veamos esto como la oportunidad que tenemos como país de lucirnos. Y por favor, quédese en casa.